Llegamos donde los chinurris No puedo decirlo Pero... bajamos donde los chinurris Mr. Chau Mr. Chank Mr. Chank o no Chank Mr. Chank Oh Llegamos Yo creo que mi organización puede cuidar y yo creo que que mi organización es una asociación en corto es tú y yo Ahora dame eso Me preocupa que queremos ir a un camino ¿Qué? Queremos explorar otras oportunidades ¿Qué? 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 Esos hermanos ON'EAL ¿Te me estás maldito? Porque esos hermanos Shieldiros escucho a un pequeño perdi diciendo que tienen un poco de problema ya que uno de ellos va a tener que ser removido de la escala del otro ¡F*** ustedes y f*** ellos! vamos a hacer un sonido por aquí mira mira vamos a hacer un sonido vamos se me puso un sonido ¿Quién es? ¿Un sonido? ¡F*** tú! ¡Dodos! 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 ¡Trever, es comercio! ¡Ese es comercio, me separado! ¡Muchas conversas, queridos? Estamos en la farmía. Ernie, Earl, Walton, Winn, Dale, Doyle, Darrell, Dan. Todos nosotros. ¡Empecemos a escribir esos nombres en la tumba, porque estoy en camino a tu labo y verremos cuánto de una familia de comercio te tienes, cuando estoy terminada! Esto no quedará así Vamos, vamos Aquí, a la izquierda Por aquí, por aquí, por aquí Sí, señor Por aquí, por aquí, a la derecha Vamos Aquí Vea el punto estratégico en la colina ¿Qué armas tengo? Vamos con eso Aquí la vamos a liquidar a todos A los O'Neill esos Ahí está Hay varios, hay como 10 Arriba veo 3, abajo 3, 4, 5 Hay como 10 personas Hay como 10 Resparense muchachos No sé, son idiomas Vamos, vamos Vamos a ver a esos chineses Oh, ¿cuántos hermanos has tenido? Ahí hay uno, mira No sé cómo voy a hacerlo Pero voy a matar a los de ustedes Y voy a torcer a tu cocina Ahí maté a 3 A 3 de un solo tiro Se dieron cuenta, ¿no? No se dieron cuenta Se dieron cuenta, ¿no? No se han dado cuenta No se dieron cuenta ¿Alguien más hay o no? Los maté súper rápido Bien No Creo que no queda nadie Cambiamos de arma Lo hice súper rápido Tengo que llegar abajo al laboratorio Tengo que destruirlo Vamos Veamos que tienen estos muchachos Y el otro no tengo Ah, sí, tengo balas de esa Pues mira It´s Trevor Fucking monkey phim Bueno Yo Ven Video I Bien Por donde Y CrัCO ¿De lo hacen el Yo creo que hay los matas Dos Bueno Cual Lo malo que estoy quemando la casa Ay, a ver ¿Pero dónde puedo estirar? Para quemarme Por aquí Ahí se está apagando ya Vamos a destruir el El laboratorio Ya, ya lo he quemado No me interesa No me interesa Esto va a arder Esto sí que va a arder No me interesa Oh, sí Oh, sí Oh, sí Oh, sí Oh, sí Kaboom Kaboom Bien Vámonos para acá Nuestra venganza ha sido concretada Vámonos Cuide la granja Vámonos de aquí Y mi auto ¿Dónde andas en auto, yo? Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí